cantale wey cantale cantate una delira este wey es el mas borracho del mundo bueno de San Pedro son para ser el perro el mas famoso guachenlo guachenlo este es el show de uno de los mas de los mas aca tirados al vicio va para youtube ese wey se parece a a ver perro cantale nada mas tienes un minuto treinta segundos treinta segundos treinta segundos treinta segundos quince a ver chore manda saludos no tequila ienza значит es el mas tropico el borracho mas estupido va hay Gracias.